Evangelio del Día con Fénix. Hoy es jueves 18 de junio del 2020. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Siracide Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbelino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado. Para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbelino, el seo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible y aún estando en el sepulcro, resucitó un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Al Salmo responsorial número 96, vamos a responder todos juntos. Que se alegren los justos con el Señor. Todos que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Todos que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Todos que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Todos que se alegren los justos con el Señor. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar. Padre, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, antes de comenzar, vamos a decir todos juntos esta oración. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas. La primera lectura, vayan anotando, es del libro del Sirácide. A algunas Biblias puede salir el Eclesiástico o Sirácida. Bueno, Eclesiástico, capítulo 48, versículos del 1 al 15. Repito, Sirácida o Eclesiástico. Capítulo 48, versículos del 1 al 15. El Salmo es el 96. El Salmo es el 96. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Repito, San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Bueno, vemos que en esta primera lectura, vemos lo que leímos ayer, o sea, en el día miércoles. Vemos cómo Elías se fue al cielo en un torbelino. Vemos que el libro del Eclesiástico también lo relata y que dejó su espíritu al adiceo. Vemos que Elías fue un gran profeta de fuego, dice el Eclesiástico. Su palabra quemaba como una llama. El Señor hablaba por medio de Elías. El Señor usaba a Elías para comunicarle al pueblo algo. Era, si leíamos las lecturas pasadas hace unos días, veíamos que el profeta Elías era el único profeta que quedaba del verdadero Dios, de Yahvé. En cambio, los otros profetas eran de Baal, el falso Dios. Entonces, el Señor habló a través de Elías. Hagamos que el Señor también hable a través de nosotros, con palabras de aliento, palabras de amor, con palabras de amistad. Ahora, vemos que dice el Eclesiástico en esta primera lectura. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Bueno, esto hace alusión a Juan el Bautista. Si nosotros vemos en el Evangelio, Juan el Bautista se presenta como una Elía, como que el espíritu de Elías. El Señor lo dice también en el Evangelio, cuando baja de la transfiguración. En el Evangelio según San Mateo, la transfiguración está en el capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Y en el de Lucas está en Lucas 9, versículos del 1 también hacia adelante. Podemos ver que Jesús le dice, o sea, primero le dicen los discípulos, no está escrito, no es cierto que Juan el Bautista, que Elías debe venir primero. Y dice Jesús, yo les digo de verdad que Elías ya vino, pero no lo supieron reconocer a Elías, sino que lo trataron como quisieron, dice Jesús, si lo vemos también. Acá lo vemos en Mateo 17 del 10, dice, Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él, ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el hijo del hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Vemos que las profecías del Señor se cumplen. Vemos que la persona está hecha para Dios, la persona está hecha para vivir en el cielo. Vemos que en un torbelino de llamas fuiste arrebatado del cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas. En el tiempo señalado. Pero Elías subió al Señor y eso es lo que tiene que hacer el humano. El humano tiene que tirar para hacia arriba, para el cielo. Y el Salmo nos invita a que nos alegremos los justos en el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Que nos alegremos, reina el Señor, alegre sea la tierra. Que antes regocijo el mundo entero. Bueno, hermano. En el Evangelio, vemos que Jesús nos enseña al Padre Nuestro. El que sabemos hacer nosotros. Usted seguro tiene un amigo que dice que no se tiene que rezar al Padre Nuestro. Puede ser evangélico, puede ser protestante. Le va a decir que no, que el Padre Nuestro no, no, no. Ustedes díganle Mateo 6, del 9 en adelante. Díganle así a ustedes. Porque ahí está escrito el Padre Nuestro. Ustedes pues, oren así. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y así. Siempre y cuando meditemos y pensemos lo que decimos. No decirlo por decir. Y la aclamación delante del Evangelio, que me parece que es algo para recalcar. La saca de Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Dice, hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar Padre. El Señor quiere que lo tratemos como un Padre. Ese Padre que está en el cielo. Ese Padre de amor. Ese Padre dispuesto a escuchar a sus hijos. Ese Padre que cuida a los hijos. Bueno, hermanos y hermanas. Podemos, pudimos escuchar el Evangelio. Podemos dar gracias a Dios de poder escuchar el Evangelio de hoy. Que Dios los bendiga y los acompañe. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias acá a mi mamá que estuvo conmigo acá haciéndome ayuda. Y bueno. Y nos vemos mañana con el Evangelio del Día.